Estamos con Ricardo Valdés, ex viceministro del interior para conversar sobre las propuestas de Dina Boluarte en materia de seguridad ciudadana. Señor Valdés, ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21 y feliz 28. Gracias, ¿Qué tal Oscar? Un gusto. Vamos, los peruanos reclamaban medidas inmediatas para luchar contra la inseguridad ciudadana. Esto según una encuesta de Ixos publicada por Perú 21. ¿Qué le pareció el el las propuestas de Dina Boluarte o lo que desarrolló ella en el mensaje sobre esta materia? A ver, veamos un poco para tener una visión tanto más equilibrada de las cosas, ¿No? Yo creo que lo lo positivo del mensaje de la presidenta ha sido el reconocer que hay un hay un clamor ciudadano por preocuparse más por el tema de la seguridad ciudadana y por el tema de las economías criminales. Creo que eso lo ha mencionado en el discurso reiteradamente en la primera parte, luego ha tenido un capítulo especial para ello y al final lo menciona como como una parte de su corolario para despedirse. Dice además sin ambajes que es el principal problema que tiene la ciudadanía el día de hoy y eso es eso es bueno porque si una persona no reconoce que existe un problema, entonces difícilmente va a poder solucionarlo. De ahí lo lo importante de haberlo mencionado. Ahora ya cuando entramos a analizar qué es lo que ha propuesto, es ahí donde ya desde mi punto de vista las cosas empiezan a hacer un poco de ruido. Me dijo mejor, ella menciona que hay un paquete de de medidas legislativas que propone al congreso de cincuenta normas que ha entregado al presidente del congreso de las cuales treinta y tres tienen que hacer con el tema de la seguridad. Eso ya un indicador de que el problema es realmente, digamos, acuciante, importante, ¿no? Luego le entrega adicionalmente una una ley propia relacionada con la creación de una nueva policía de orden y seguridad, para mí es un misterio, no he logrado comprenderlo porque la policía per se se dedica al orden y a la seguridad. Entonces, como no hay más información al respecto, poco puedo decir. Lo que se leía entre líneas es que esta nueva policía de orden y seguridad está destinada, esta norma está destinada a que tengamos policías muy rápidos en las calles. Bueno, creo que tendré que esperar al día de mañana para saber exactamente qué en qué consiste esta proyecto que le he presentado al presidente del congreso el día de hoy. en el paquete de normas, menciona también que hace mucho hincapié que parte de ese paquete de normas están destinadas a combatir la delincuencia extranjera y hace particular mención a la migración venezolana y además habla del maldito Cris, que todo el mundo sabe de qué país proviene, y a su vez también menciona a la finalmente a la migración venezolana con nombre propio. Eso a mí no deja de preocuparme, porque si yo sigo exactamente las normas de migratorias, no veo nada nuevo en lo que ella ha presentado que pueda realmente decir, caramba, o sea, va a mejorar las cosas a través de un mayor control migratorio. No tenemos certeza de lo que ha propuesto, pero dice en su diagnóstico, que han detenido a 136 mil sospechosos de delitos. Entendido y junio, en seis meses. Claro. Eso es lo que menciona, en dos momentos del discurso. 136 mil sospechosos detenidos, de los cuales 10 mil, o sea, menos del 10 por ciento, algo así como el 7 por ciento, son extranjeros involucrados con la delincuencia y la criminalidad. Nos dice Ina Boluarte que han detenido a 10 mil extranjeros, léase venezolanos o colombianos, no sabemos dónde están, afirma que han estado involucrados con la delincuencia y la criminalidad. Me imagino que estarán ya en los penales del país. Pero si hay alguna proporción de dónde está el problema, el problema no está pues en la migración venezolana necesariamente, ¿no? Porque tenemos un noventa y tres por ciento peruano, de acuerdo a las propias cifras mencionadas por por la presidenta Boluarte. Entonces, este que yo tenga un porcentaje importante del paquete de medidas legislativas relacionadas con la migración, analógicamente estoy resolviendo un 7 por ciento del problema, porque el noventa y tres por ciento del problema es la delincuencia peruana y de eso, de eso no hablamos. Luego habla de, como dije, de esta policía de orden y seguridad, de la cual no voy a traerme más, entiendo que, me imagino que su proyecto, pues el proyecto de ministro es reclutar a estudiantes de la universidad o de gente que ya tiene una preparación previa al estilo FBI, donde la formación dura aproximadamente de ocho a doce meses, permite tener un personal policial capacitado para ciertos tipos de delitos o cierto ámbito de competencia. Esto es una de mi parte, porque no he leído esa norma que han propuesto. Si eso es así, me parece interesante, habría que analizarla, pero les voy a mencionar que esto solamente va a tener un impacto en el mediano plazo, es decir, en dos o tres años, antes no. Sí. Por cierto, las treinta y tres normas tampoco van a tener un impacto en el mediano plazo. Es decir, cuando viene a volvarte, si se esté yendo, recién veremos si ayudaron o no a la mitigación del problema. Y luego planteé algo que sí me ha parecido positivo y tengo que reconocer, obviamente, que hay algo que sí me parece bien. He escuchado al congresista Kiabra, general del ejército, que le parece mal, pero, en fin, yo sí creo que parece importante porque me parece que urgen medidas de inmediato y corto plazo, que es precisamente lo que no he visto en el mensaje de Gina Bolón. He visto esta percepción en donde ella ha dado un discurso político para decir más o menos lo siguiente. El problema es que no tenemos normas, el tema de que venezolanos que delinquen, es el segundo problema, y el tercero es que nos faltan policías. Ese es el... Y en realidad no habla nada de la corrupción policial, no habla nada de las deficiencias que tenemos a nivel operativo, no se menciona que se, cómo se hace para controlar el territorio, que es lo que está en estos momentos haciendo que suframos realmente de problemas serios de inseguridad, porque quienes controlan el territorio son de diversas mafias de todo calibre y nacionalidad. Y por último, dice, no tenemos capacidad de invertir, y eso yo lo entiendo, porque si uno mira el portal del Ministerio de Economía y Finanzas, y vemos la partida de activos no financieros, que en otras palabras es la partida de inversiones, a la fecha, casi entrando al mes de agosto, ocho meses después, del cien por ciento de inversiones han ejecutado el 16. Fija que en realidad el Ejecutivo no sabe qué hacer, ni sabe dónde gastar. Entonces quieren crear una norma para delegarle a los gobiernos regionales que puedan invertir en esta estructura policial. Yo creo que me parece bien, porque algo hay que hacer al respecto, porque definitivamente es una suerte de reconocimiento de que el gobierno nacional no sabe qué hacer. Eso es un poco una mirada general de lo que yo entiendo, por el lado del discurso, creo que hay mucho mensaje político, mucho de decirle a la población, me voy a hacer cargo del problema, pero ya cuando uno empieza a desmenuzar las propuestas, vemos que estas no responden al corto plazo, no nos plantea un, así como sí lo plantea en salud, que en salud plantea, por ejemplo, una inyección económica, plantea una necesidad de reforzar la respuesta inmediata con 700 ambulancias, me hubiese gustado escuchar que ella va a plantear también una respuesta inmediata para atender la inseguridad, eso no lo hemos escuchado. Pero no hubo eso, no hubo precisamente lo que comentábamos era que no hubo esa conexión con la gente que reclama, oye, solucioname acá, a mí me están extorsionando, que aquí a la vuelta de mi casa hay un grupo de personas que ya se les hizo costumbre asaltar, etcétera. Esos temas no se solucionan, o Dina Boluarte no ha dado medidas inmediatas para solucionar esto. Ahora quiero consultarle, ya para ir concluyendo esta transmisión de Perú 21 TV, quiero consultarle sobre este perdón con el que Dina Boluarte empezó su mensaje, ¿no? Ella dijo que pido, que pedía perdón a todas las víctimas, de exactamente, ella dijo pido perdón en nombre del Estado a todos los deudos fallecidos, civiles, policías, y militares. ¿Hizo bien, Dina Boluarte, usar estas expresiones, usar esta frase? Bueno, me parece que ha llegado tarde, ¿no? Porque es algo que se le viene reclamando hace mucho tiempo. Creo que esto ya acá es regresar a diciembre y enero, y ver de qué manera el gobierno reaccionó ante las necesidades que le plantea el Ministerio Público por información para poder atender rápidamente un problema de orden social. Y todos hemos sido testigos de que la reacción del gobierno fue tremendamente lenta al respecto, con lo cual se abrieron un montón de dudas, inclusive las misiones internacionales que llegaron, plantearon una serie, al mismo ver, de a veces también propuestas alucinadas, si soy absolutamente franco y sincero, cosas con las que yo estoy totalmente de desacuerdo, pero que eran propuestas alucinadas que justamente se originaban en el silencio de las autoridades, entonces que permitían realmente que uno, digamos, imaginara cualquier cosa. Entonces, este, este, digamos, expresión de perdón presentada por la Presidente Boluarte, para mí hay que recibirla bien, y hay que recibir bien el acuerdo nacional y todo lo que ha planteado al respecto, pero es absolutamente insuficiente, absolutamente insuficiente, y me parece que se están perdiendo las oportunidades de acercarse más a los gobiernos regionales, aunque yo leo entre líneas en el mensaje hay una serie de, digamos, de intervenciones destinadas a solucionar una serie de problemas sociales en términos de salud, hay que estar en el hospital en Puno, por ejemplo, que ha propuesto que se va a destrabar después de no sé cuántos años que tiene trabado, y dar respuesta también a esta demanda social, ¿no? Yo no veo mal el pedido de perdón, lo siento extemporáneo, y sí creo que más allá de eso, creo que lo que sí he percibido como una ausencia, fuera del discurso que voy a colaborar con el Ministerio Público, es mencionar acciones concretas, lo que se piensa hacer, para entregar la información, entregar las filmaciones, recuperar todo aquello que puede haberse levantado con respecto al Ministerio Público, en sí mismo el Instituto de Medicina Legal, a las autopsias, para saber exactamente de dónde provenía el calibre de las armas de fuego que mataron a la población en esos lugares, creo que eso hubiese ameritado, a mi modo de ver, una comisión de la verdad breve, rápida, con un plazo perentorio, para que dé una opinión, y que el gobierno se comprometa a aceptar de plano, previamente, lo que esa comisión de la verdad y de estos sucesos, en fin, eso ha quedado ahí nomás, un llamado general, como creo que ha sido también lo que hemos visto en el ámbito de inseguridad ciudadana. Claro, claro que sí. Bien, señor Valdés, le agradezco por estar en Perú 21 TV, muchísimas gracias. Un gusto, hasta pronto.